Bueno, vamos a los huaricanos donde la situación está bastante complicada. El sábado dos personas resultaron muertas en medio de un atraco. En el día de hoy dos más, según los reportes, una embarazada y una persona de nacionalidad haitiana también habría resultado afectada. Nuestra compañera Esther Sánchez está precisamente en las proximidades en este sector, en los huaricanos, y nos cuenta todo lo que allí está aconteciendo. Esther, buenas noches. Muchísimas gracias, compañera. Es desgarrador el momento que viven las dos familias de las víctimas mientras esperan sus cuerpos para darles el último adiós. En esta calle respaldo Gregorio Chirve, el de los huaricanos, tal y como lo muestran estas imágenes. Andoreno y a ella, parece que fue como para atracar. No, no, porque era un pecho que venía de la calle. No, 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 no. No, 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 no. En medio del gran dolor que expresan, narraron cómo recibieron la trágica noticia de que sus familiares se fueron alcanzados por las balas a que les cegaron la vida justo en el momento en el que cuatro delincuentes cometían un asalto. Este hecho fue registrado a las 10 de la noche del pasado lunes. Aquel fue a reclamarle para que le dieran los papeles de ellos, que se llevaron los pasaportes de los hijos, los pasaportes de ellos y todo. Y ese es el elemento, después subieron y lo que hicieron, yo estaba en el lugar. Pero yo no hacía ni dos minutos hubiera, yo todavía no iba por la esquina. Cuando me dijeron, me están llamando, ¿qué pasó? Ah, no, que subieron tres tipos aquí, matan a Manuel y matan, y a cosas les pegó un tiro y no se sabe, esta muchacha. Y cuando viní, me dicen que ya estaba muerta, le sacaron las niñas, pero ella falleció también. ¿Se escucharon muchos tiros? Me dicen que se escucharon varios tiros, pero a ella parece que se le pegó uno de esos, como decimos un tiro así, porque fue un solo tiro, pero mira dónde, en el abdomen. La joven embarazada, identificada como Aidez Paulino, de 27 años, dejó dos hijos en la orfandad, mientras aquel que llevaba en su vientre se debate entre la vida y la muerte. Estaba a tirar como un animal ahí, con su barriga llena de sangre, como si hubiera sido un perro que mataron ahí. Entonces, el presidente tiene sus hijas y los recursos humanos tienen sus hijos, a ellos no les van a gustar eso, entonces ellos no pueden estar apoyando la delincuencia, no pueden estar apoyando los ladrones, no pueden estar apoyando los matadores, ellos no pueden hacer eso porque ellos tienen familia, son insensibles, no tienen corazón. En tanto que el nacional haitiano es Felipe Cadet, de 35, con su muerte igual dejó a 13 niños, el mismo murió en los brazos de su esposa. Él murió en camino, en mi brazo, él murió, cuántos yo voy a llevar para el médico. ¿Cuántos disparos recibió tu esposa? Yo, para mí, yo te pensé, tal vez, ¿cuántos ellos mandaron el video? Yo vi uno, pero se cogió del corazón, y por eso se murió de una vez. ¿Cuántos hijos tenió tu esposa en la orfandad? Tres hijos. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Él ni una palabra no decía a mí, y por eso es que me ha dado tanto problema, porque él nunca, no decime nada, no decime nada, el murió, ni habla, no habla conmigo. ¿A qué se dedicaba tu esposa? Construcción, trabajo. Trabajar en construcción. Construcción, ¿cómo lo recuerda a él? ¿Cómo fue contigo? Buen, el buen ruble conmigo, un buen esposo. Quiero respetar a todo el mundo, nunca tiene problema con nadie. Los residentes de esta zona del municipio Santo Domingo Norte explicaron ante nuestras cámaras que en menos de una semana la delincuencia ha cobrado la vida de varias personas. Aquí en tres días van cinco muertos de asesinato, y la policía no han hecho nada, estamos huérfanos aquí. En tres días, sí, perdón, y necesitamos que la policía actúe, porque no son perros los que están matando, son los jóvenes que están matando. Y yo tengo, hoy fue la sobrina mía, la hija de mi hermana, yo tengo mis hijos y tengo mis nietos ahí, y hay muchos también aquí, muchos muchachos que tienen miedo hasta ahí a un colmado, tienen miedo salir a un sitio porque demora eso. Dentro de los cuatro malhechores identifican a uno como quien disparó el arma de fuego, y además piden a la uniformada la intervención de este entorno, el cual en estos momentos lo mantienen lutado. Es todo lo que tengo desde la calle, respaldo Gregorio Girbel de Los Guaricanos. Retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias Esther, buenas noches.